Perdóname Perdóname, te pido una oportunidad Yo sé que fue un error dejarte atrás Comencemos hoy de nuevo, aunque duela la verdad Perdóname, te juro que esta vez voy a cambiar Te pido que en mí vuelvas a confiar Revivamos nuestra historia, nos amemos de verdad Sin tu amor ya no vivo mi vida Tu luz es mi guía Te amo, te quiero, te adoro y te vuelvo a amar Sin tu piel ya no vivo mi vida Tus besos, tu risa Te amo, te quiero, te adoro y te vuelvo a amar Perdóname Perdóname Te juro que esta vez voy a cambiar Te pido que en mí vuelvas a confiar Revivamos nuestra historia, nos amemos de verdad Sin tu amor ya no vivo mi vida Tu luz es mi guía Tu luz es mi guía Te amo, te quiero, te adoro y te vuelvo a amar Sin tu piel ya no vivo mi vida Sin tu piel ya no vivo mi vida Tus besos, tu risa Te amo, te quiero, te quiero, te adoro y te vuelvo a amar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.